Ahora les voy a tocar un tema yo, ¿qué van a hacer con el tema de forestación? ¿Qué van a hacer con el tema de respeto por el tema de los terrenos fiscales? ¿Qué hacemos con eso? Arrancamos como empezamos, por ti. Marquito, te la dejé fea, dale. Desde la parte de lo que es de los terrenos, la parte de obra pública y de planificación de la municipalidad, hasta lo que sé del momento, no se trabaja como corresponde, no hay un equipo de trabajo, no hay un control de la obra pública, la vivienda termina... Arrimate un poquito más al micro. La vivienda termina y todavía los planos no están presentados, no hay un control, no hay un equipo de trabajo como corresponde de ese tipo. Y desde la parte de deforestación, yo apuntaba de que el municipio tenga un vivero municipal donde pueda entregar plantas a los que están construyendo, a las viviendas, incentivar a la gente porque el microclima está cambiando por la deforestación que se lleva por la construcción. Amigo Sosa. Bueno, un minuto cortito, vamos a hacer... No es fácil hablar de los terrenos fiscales, no es fácil tomar alguna determinación, pero creo que el intendente que asuma, al otro día que asuma, tiene que tomar una decisión fuerte y dura, que tiene que ver con esto. Y comenzar a cortar desde raíz. Para eso va a tener que tener el apoyo de la gente del rodeo, de las autoridades, de la policía y de todo lo demás, y cortar de una vez por todas a esa gente que viene y con un grito va y dice yo voy a construir lo mismo y el intendente a mí no va a decir nada. Pero eso sucede a veces cuando hay un desgobierno, cuando el intendente no está presente, pueden suceder esas cosas. Así que nosotros vamos a tomar una medida seria, drástica, seguramente vamos a tener muchos problemas, pero yo sé que la gente del rodeo a los mismos vecinos los va a beneficiar. Y en cuanto a la forestación, sí, sin duda, el municipio tiene que tener algún recurso para forestar y también hay que ver a los vecinos que no están respetando los tiempos que se tienen que respetar para una deforestación. Están volteando árboles, están talando árboles. Hemos visto de acá, de acá cerca se ve la loma, como están pelando todo. Claro. Y no tomamos la medida, así que hay que tomarla en forma urgente. Bueno, mi viejo, muchas gracias. Bueno, a ver, ¿quién sigue? Muy bien. Daniel. Sí. Bueno, dale. En cuanto a los terrenos fiscales, coincido plenamente con... Más cerquita, Daniel. Con Sosa y Vega, acá debe haber una política muy dura, muy dura, con aquellos que vienen a invadir, a crear ese malestar en los causas de nuestros ríos. Es necesario y también hemos planteado en anteriores oportunidades que el rodeo se merece una reforestación en todo el territorio del rodeo. Y eso debe ser responsabilidad del municipio y también responsabilidad de los rodeínos para que aquellas plantas que han sido colocadas se las cuide como corresponde. Es necesario, la naturaleza nos pide una reforestación del rodeo. Muy bien. Sí, usted, caballero. Jorge. Jorge. Jorge Chagaray. Lo que por suerte tenemos a veces algunas oportunidades de salir y conocer otros lugares. Vemos los trabajos que se realizan y cómo se embellecen los lugares. Acá en el rodeo hemos perdido toda la belleza del lugar, del parque, de la flor, la parquización, de los paseos. Entonces, es fundamental que a través del municipio se tomen todos los recaudos necesarios desde que se hace un loteo, ver que todos los lotes no sean menos de 1.500 metros, por ejemplo, para que tengan su parque, tengan sus flores y tengan su aireación también. Tengan sus ventanas, que no estén una puerta con puerta, ventana con ventana, tapia con tapia, que todas las casas sean individuales. Eso sería uno de los puntos fundamentales de nuestra propuesta. Además, el cauce del río, el tema del río, necesita el rodeo de urgencia un relevamiento catastral, porque si no tenemos relevamiento catastral estamos desconociendo todo lo que estamos diciendo. Es fundamental que se busque gente idónea y se haga un trabajo de relevamiento para poder, en un largo, en un periodo muy breve, tener todo ese conocimiento. Y por supuesto, hace un rato quería decir, discúlpeme, yo lo veía aquí a mi amigo Oscar, el tema, hablando de turismo, volviendo un poquitito más para atrás, los temas que hacen el rodeo en la parte turística es fundamental, los caminos. Teniendo buena ruta, la gente viene. Teniendo mala ruta, la gente no viene. Y me alegra muchísimo por parte del gobierno, por pedido expreso, mi amigo Oscar, que se va a hacer en la cuesta de silla, lo que tanto anhelaba. Inclusive el tema de la repavimentación a la puerta, que es un lazo y un eso que tenemos con todos los otros distritos del departamento, que es fundamental para compenetrarnos más en todas nuestras necesidades. Señores, yo les cuento muy cortito. Mi papá trabajaba en Perro Campos, en Catamarca, y el señor Oscar Cardoso era un hombre que quiso, que soñó con un rodeo mejor. ideó un hotel, ideó una hostería, ideó un montón de cosas. Nos hizo el arco de entrada, nos hizo el arco, el primer tramo del vía crucis, que ojalá alguien lo ayude a terminar. Yo lo vi a él, con su edad, a seguir adelante. Pero yo creo que Oscar tiene algo que decir en el tema del turismo. A ver. Bueno, buenas noches a todos. Me place estar en esta circunstancia con ustedes, los candidatos y los precandidatos, porque es un compromiso que se anticipa a una determinación final quién va a ser el que va a manejar la conducción de este municipio. Les quiero comentar, les quiero comentar a los candidatos que se nos viene un momento muy importante en la vida del rodeo. Importante desde el punto de vista turístico, y desde luego ahí empieza el gran avance del desarrollo que le estoy planteando. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad, acá en este mismo lugar, de plantearle el año pasado a la gobernadora sobre el por qué el rodeo turísticamente no avanza. No avanza precisamente porque no tenemos camino. Y si los tenemos, no es tan adecuado a la necesidad nacional de poder acercar turismo nacional e internacional, porque bellezas tenemos. Bueno, gracias a Dios fui escuchado, fue un tema muy importante. Esa importancia se hizo un estudio a que el camino de la cuesta del rodeo está pintado de rojo porque las empresas de seguros nacionales lo pintan de rojo. Entonces, a Chagaray, con un gran colectivo, no puede mantener un seguro, porque el seguro no responde por falta de ese desarrollo de camino. Por suerte, eso ya se licitó. Y en fines de agosto, los primeros de septiembre, empieza la obra de la rectificación de la cuesta, pavimentación y sobre todo guarda ray para seguridad de todos nosotros, para seguridad de la empresa de acá de Don Chagaray. ¿Por qué? Porque transporta pasajeros y el que sale de la ruta no tiene seguridad de continuar la vida. Así que, gracias a Dios, fui escuchado. Yo fui autor de esa situación. Generé, procuré y se logró. Así que ahora tienen que prepararse, ¿para qué? Para, van a encontrar un turismo que va a ser receptivo desde el turismo nacional. Va a haber entradas de coches diarios para hacer este precioso circuito que se ha originado a través de la ruta 16. ¿Por qué? Porque se va a hacer el circuito. Catamarca tiene un precioso circuito y no lo ocupa porque no tiene las condiciones. Bueno, ya se está pavimentando el camino rodeo de la puerta. Entonces, orgulloso siento la necesidad de comunicarles, muchachos, que esto no es fácil. Pero hay que prepararse para un desarrollo que se viene. Inversiones que a la par de eso se van a suceder. Porque si no hay esa seguridad de tener gente, no puede haber inversiones. ¿Me entiendes? Entonces, el panadero, el que va a ser dulce, el mozo, el hotelero, va a ver generar esa postura. Yo, justamente, el planteo que yo había hecho acá el año pasado cuando vino la gobernadora, fue que yo esos días antes había estado en Fiambalá 27 colectivos de larga distancia, a 400 kilómetros de la capital, y nosotros con los 36 kilómetros que tenemos, no puede entrar un colectivo. Bueno, gracias a Dios, eso se rectifica. Por otro lado, les quiero decir que no es simple. Para esto hay que ponerse, hay que tomar la decisión política del que le toque, a tomar las riendas, ¿para qué? Para fijar expresiones y con fundamento tratar de avanzar en todo lo que sea proyecto. Ya no es cortar el pasto y levantar la basura. Eso digo, está muy comprometido en situaciones muy importantes ya en lo que hace el desarrollo. Y sobre todo, como el hábitat que tiene, lo demográfico ha crecido muchísimo. Bueno, entre otras cosas, inseguridades y todo ese tipo de cosas, pero se nos viene el día, después de una llegada siempre hay una nueva partida. Este es el momento histórico, el comienzo de una mejora, que es lo que ha sucedido con la hostería. La hostería estaba muriéndose, pues no tiene gente ni enlazando. Yo dejé de continuar acá porque tenía que enlazar a alguien y enlazar, y se me cortaba el lazo, pasaban y no había caso. Bueno, ahora va a ser un flujo turístico porque va a haber caminos y porque va a haber circuito. Entonces, hay que prepararse, muchachos. Esto no es simple. Esto es muy serio, es muy complejo y sobre todo hay que poner mucha, mucha capacidad, desarrollo, allanarse con gente de conocimiento. Yo hice mucho por el rodeo, gracias a Dios, porque lo quiero, evidentemente, y aparte de eso, sin fines de lucro. Porque si me hubieran dicho, bueno, acá hay que pagarle a Cardoso para que haga este desarrollo, perfecto. No, acá con Marco, que fue uno de los que me ha contribuido al trabajo del Cristo, hemos trabajado mucho. Y no te olvides que se nos ha ido un amigo, Rubio, que lo retaban porque iba a hacer trabajo con nosotros. Correcto. Bueno, Oscar, yo... Bueno, disculpá, les quiero agradecer por haberme escuchado y macho pila, pila y pila. Que no sean Everredi, que sean mejor que las Everredi y que la otra marca. Nada más. Yo creo que merece un aplauso, Oscar, ¿no? Porque... Y creo también que lo tiro como propuesta. No se vayan porque tienen que hablar cada uno de ustedes. Nos están pidiendo por las redes sociales, chicos. Perdón. Quiero que... Va, a ver, Daniel, los amigos que... Yo creo que Oscar merece ser declarado un ciudadano ilustre del Rodeo. Y yo creo que... No estoy exagerando. El año pasado la Cámara de Senadores me ha citado para hacer un reconocimiento dado a todas las obras que se han hecho que hoy por la web mundial se ve en todas estas cosas de esto, de aparatos, de tecnología. Se ve las pequeñas cosas que yo hice pero están reflejadas a nivel mundo. El Molino, tengo un reconocimiento que me mandaron de España. ¿Por qué? Porque está vinculado con el Molino del Quijote. Además, tengo una obra en Catamarca que les regalé a la provincia, a mi ciudad, el Quijote de la Mancha. Bueno, por eso me mandaron un reconocimiento. Bueno, muy bien, Oscar. Y la Cámara de Senadores me hizo un reconocimiento a todas las obras que hice sin fines de lucro. Bueno, yo, de todas maneras, de acá, un reconocimiento para él. Bueno, el aplauso para Oscar. Nos están pidiendo de todas las redes sociales a nivel de síntesis de los candidatos a intendente, por favor. La pregunta es muy simple. A ver, dale primero. Bien, agradeciendo a toda la gente que estuvo participando con los diferentes mensajes. Las felicitaciones de la radio también por algunos oyentes. Bien. Recordarles que están a través de internet saliendo en vivo, a través de radioambato.blogpod.com. Así que, bueno, y este programa va a ser retransmitido a través de la 93.5 aquí en El Rodeo y en 93.5 Radio de Clásicos también en Catamarca. Muy bien. Entonces, ahora lo que nos piden es los candidatos a intendente del Rodeo. ¿Por qué quieren ser intendentes? ¿Por qué quiero ser intendente? Sí. Porque siento la capacidad para llegar a ser intendente. En el sentido de que quiero a mi pueblo avanzar turísticamente, posicionarlo como corresponde. Estamos hablando de... Date un nombre, Marquito. Marcos Vega. Es correcto. Bueno, quería tocar un tema que yo no se lo ha tocado y te lo quiero plantear ahora. Es el tema de la basura. El tema de la contaminación y de que no hay un proyecto ni una visión de la contaminación que se hace con el tema de la basura que se improvisa en todo el Valle Central. Solamente la planta de tratamiento de la basura la tiene la Municipalidad de la Capital y los otros municipios directamente no. Sí. Bueno, dale, dale, amigo. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Ya nos estamos despidiendo, pero quiero decirte... El gusto de tenerte. Yo quiero ser intendente porque me siento capaz a lo largo de mi vida he tenido que luchar por muchas cosas y gracias a Dios me considero una persona que ha tenido, digamos, no mucho, pero sí he tenido éxito. Sé cómo hacerlo, sé cómo levantarlo al rodeo. Me preocupa mucho lo que está sucediendo ahora. Y hay algo que no hemos hablado, Jorge. Ojalá que lo podamos hablar la próxima vez. Lo vamos a hacer, sí. Nosotros, desde nuestro proyecto, tenemos un fuerte plan deportivo para el rodeo, ¿no? Tenemos un fuerte plan deportivo con profesores especializados en el tema, con profesores que nos van a acompañar, van a estar trabajando con nosotros. Y por sobre todas las cosas, quiero decirle esto a todos los candidatos, que yo he tenido un ofrecimiento para quien salga, que sea el intendente y tenga interés, lo puede hacer. Tengo el regalo de una gente amiga de otra provincia para una cancha de hockey acá en el rodeo. Lo único que nos piden es un lugar. Entonces, yo voy a poner a disposición, si no tengo la suerte de llegar, voy a poner a disposición esta idea que ha tenido mucha gente. Yo sé que hay muchos chicos que están practicando este deporte y seguramente lo van a hacer. Y otro tema, y me despido, Jorgito, ya con esto. Sí, porque no entra en la web. Me preocupa mucho, Jorge, la cantidad de cambios de domicilio que hay en el rodeo. Sí, claro. Hay gente que no conoce el rodeo y va a venir a votar el 9 de agosto. Y yo pido que tengamos... Yo pido, yo pido, Néstor, que nos pongamos la camiseta del rodeo, saquemos la bandera del rodeo y no dejemos que entre esa gente malintencionada malintencionada, que va trabajando en forma... No está haciendo una elección pareja. La está llevando... Está llevando ventaja, pero malintencionada. Entonces, yo pido a la gente del rodeo que tengamos en cuenta eso y alguna vez se tendrá que ver... Guri, bueno, se fue, que es candidato a senador, ojalá, ojalá... Ahí está Guri, yo te propongo, Guri, si vos tenés suerte de estar en el Senado, que haya alguna ley que se meta preso al tipo que haga un cambio de domicilio y mienta, porque yo tengo cinco amigos míos que me enteré hace algunos días y no tengo problema, lo voy a decir, que pusieron... No, no voy a dar nombre, no voy a dar nombre, pero no voy a dar nombre, pero sigue decir que pusieron mi domicilio en el documento. Para mí es una falsificación. No era esa la idea del final de este debate. No importa, yo lo tenía que decir, Jorge. Siento la necesidad de decirlo. No, está bien, obvio. Yo también conozco un cerador que fue por Catamarca que con un carnet que manejaba en Loma Negra, o sea, no jodamos. Dale, Daniel. Licenciado, está bien, yo coincido plenamente con lo que ha manifestado... Más cerquita, no se escucha, Daniel. Con lo que ha manifestado, René, nosotros queremos perder o ganar una elección con la gente comprometida y del rodeo. Esto hace retroceder profundamente a la democracia que hoy ciudadanos de otras latitudes vengan a decidir la suerte del rodeo. ¿Con qué compromiso? Y ese compromiso y esa responsabilidad debe caer sobre quién lo hizo. Yo ni a mi hijo le hice cambio de domicilio. Le quiero decir también, licenciado, que quiero ser intendente porque sé que puedo. Que quiero ser intendente porque me acompaña una serie de compañeros e inclusive profesionales de la ciudad que están interesados en trabajar y cambiar este rodeo para bien. Muchísimas gracias. Seguimos. A ver. Ya habla Jorge. Dale. Ser intendente es una cuestión muy delicada, de mucho compromiso, de mucha responsabilidad. Y yo en mi vida privada creo que he demostrado algunas de esas cualidades y por lo tanto la gente ya nos conoce. También de ser intendente necesitamos saber quién nos está apoyando detrás nuestro, o sea, la fórmula. Y la fórmula mía lleva a una señora que todos los rodeos la conocen, saben sus actitudes y por eso me animé porque sé que voy a estar bien acompañado. Muchas gracias. Señores, quiero, quiero, quiero pedirles un último. Sí. Guri. Allá, joven Martínez, permiso. Yo quiero ser... Gracias por lo de joven. Me animé a ser candidato a senador por el Lambato. Por... Por audaz. Por audaz. No, este, bueno, creo que todo el mundo tiene algunas virtudes, cada uno sabe las virtudes que tenemos y las capacidades que tenemos. Está muy bien. Yo tengo tercer año, yo sé que la Cámara de Senadores me va a quedar grande para mí, pero si es que llego. Así que yo creo que siempre como comerciante he sido muy acostumbrado a ser un poco el receptor de problemas de mi comunidad y siempre que he podido auxiliar a los amigos, a los vecinos, a mis clientes, he estado ahí. Nunca le he hecho el bulto, nunca me hice al lado de nada y eso es todo. Y aparte tengo una elección dificilísima, el valor de los costos de los votos lo tenemos que costear nosotros en el caso nuestro. Y acá Chagara dice que me lo va a costear. Así que mi candidatura y mi posición es una de las más complicadas porque tengo que jugar con un adversario que es oficialista, tiene todo el movimiento oficial y yo estoy muy en desventaja. Así que yo le pido a mis amigos, no siquiera a los radicales, sino a los justicialistas, a todos que me vean como uno de esos receptores de problemas, que si llego voy a tener la puerta abierta de mi oficina para hacerle el aguante a morir a todos, más que todos de mi pueblo, que los conozco uno por uno y a del Ambato que los estoy conociendo. Muchas gracias. Me han tenido toda la tarde laburando gratis, es que es guacho. Che, páguenme algo por lo menos. Martínez. Ambato también tiene unos obsequios para hacerle a... Radio Ambato, dígalo usted de hola qué tal. A ver, vení, vení, decí, dale. Radio Ambato quiere hacer unos obsequios a los futuros intendentes. Después de la PASO va a ser un desparrama. Licenciado Martínez. A ver, no sé qué le van a dar. ¿Qué les dan? ¿Qué les dan? Permítame un... Villafañe, venga acá, venga acá. Acá, 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 acá. Permítame dirigirme... Dale, dale, dale. Permítame dirigirme la última palabra. Desde ya agradecerlo y aprovecharlo que están todos los candidatos de frente. Realmente es una cosa que me gusta que todos ustedes estén participando. Quiero comprometerlo que el que asuma lo escucha a los otros. Que los que no asuman colaboren con el que tiene que ser responsabilidad. Quiero que tampoco se olviden los candidatos que hoy solamente muy poquito se ha tocado. Hemos sufrido una tragedia. Cerquita. Nosotros hemos sufrido una tragedia. No hemos... Todavía no escuché una propuesta con relación, con respecto al tema de la luz. Es un tema pendiente que seguramente que el que sea candidato lo va a estudiar y lo va a profundizar. Seguiremos. No es la última. El pueblo del rodeo. Una herida que el pueblo rodeo la tenemos que curar entre nosotros. No es la última. No es la última reunión. Señores... Y también quiero hacerles recordar que los mejores asesores que pueden tener ustedes los precandidatos y los candidatos y el intendente es la gente del rodeo. Es los mejores asesores que pueden tener es la gente grande del rodeo. Agradecerle a Ovaldo Reynoso porque esto fortalece a la democracia. Esto es un debate que es un ejemplo desde el pueblo del rodeo para toda la provincia que acá se haya hecho el primer debate entre los precandidatos e intendentes. Felicitaciones a todos ustedes. Gracias. Bueno, muy bien. Dale, continuamos. Dale. Nosotros las chicas de la fundación... Ay, las chicas. Sí, somos las chicas de la fundación Ambato, Rup, Joana, Carla, Nancy, Valeria. Queremos realizar una peña para recaudar dinerillo para realizar el Día del Niño. Porque queremos, para todos los chicos del rodeo, para que todos tengan regalo. ¿Cuándo se hace la peña? Y estamos en plena organización. Bueno, con usted lo hice, le damos la... colaboramos todos. Bueno, nada, gracias por estar acá, gracias por recibirme, gracias por estar con nosotros. Señores, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos desde Radio Ambato para toda la región. Que lo pasen ustedes muy bien. Yo soy Jorge Martínez y hasta aquí llegó este Frente a Frente 2015. Habrá más. Chau. Gracias. Desde el Rodeo Provincia de Catamarca, transmite LRK 760. Radio Ambato.